Los nuevos presupuestos de Castilla-La Mancha para el año 2022 encaran la recta final de su tramitación parlamentaria, unas cuentas que llegan con un volumen de inversión alto para Guadalajara, alcanzando los 65,9 millones de euros, lo que supone un porcentaje del 183% sobre lo destinado en 2019 a nuestra provincia. Los diputados regionales por Guadalajara, María Jesús Merino y Francisco Perri Torrecilla, han resumido las principales inversiones este viernes. Son unos presupuestos buenos para la región, buenos para Guadalajara y extraordinarios para la zona rural. de toda la región y, por supuesto, de nuestra provincia. Un presupuesto que tiene un objetivo muy claro, que es el de no dejar a nadie atrás. Como indicaba Merino, lo que el Gobierno de la región ha querido plasmar en estos presupuestos es que va a estar ahí para apoyar a todos los ciudadanos. De esta manera se han confeccionado unos presupuestos que miran hacia las personas con unas pretensiones muy claras. Por un lado, recuperar la senda de la creación de riqueza y empleo, los datos actuales están siendo buenos, impulsar la recuperación social, impulsar también y fortalecer el estado del bienestar y modernizar nuestro tejido productivo y empresarial. Y añadía Merino, luchar por el reto demográfico. En definitiva, una apuesta firme y decidida por frenar ese éxodo rural, importantísimo aquí, en nuestra provincia, en Guadalajara, donde tenemos las dos comarcas probablemente más despobladas de toda la región, y me atrevo a decir, de todo nuestro país, la comarca de Molina de Aragón y la serranía norte de la provincia de Guadalajara. Todas ellas, como decía, van a ver que sus habitantes, sus empresas, sus emprendedores van a contar con deducciones en el IRPF, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en el de actos jurídicos documentados. A todo ello se unen, además, en estos presupuestos, la eliminación de 19 tasas y precios públicos, como son los de la caza y la pesca. Los presupuestos regionales incluyen para la provincia de Guadalajara una inversión total de 65,9 millones de euros, lo que supone que se mantiene de manera firme y decidida un fuerte incremento de la inversión en Guadalajara, con un porcentaje del 183% sobre lo destinado en 2019. El nuevo presupuesto consolida la tendencia expansiva en el gasto para reactivar el crecimiento económico en el territorio, fortalecer los servicios públicos y mejorar la calidad de vida de las personas. Y es que en el PSOE lo tenemos claro que no vamos a escatimar en gastos cuando se trata de mantener y mejorar los servicios públicos. Una apuesta que ha llevado a incrementar las inversiones hasta casi triplicar lo que se destinaba a esta provincia al inicio de la legislatura. Concluida la fase principal de las obras de ampliación del hospital, los presupuestos de 2022 contemplan una partida de 14,8 millones de euros para finalizar las obras de este centro sanitario, finalizar el plan director de la reforma del edificio antiguo e iniciar la misma, a las que se le suman otros 5,1 millones para la adquisición de equipos de alta tecnología para la red de infraestructuras sanitarias de la provincia. Por otro lado, 2022 será el año en el que se realizará un mayor impulso en obras relacionadas con el ciclo integral del agua, haciéndose realidad cinco nuevas estaciones depuradoras en la provincia de Guadalajara por valor de 5 millones de euros. Gracias. Gracias. Gracias.